La parroquia del Santo Ángel Custodio de Valencia ha recibido la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados con motivo del 75 aniversario de la Falla Reino de Valencia Fiscar. La peregrina llegó a la parroquia y recorrió las calles del barrio hasta llegar al Casal Fallero, donde fue recibida con la interpretación de las tradicionales danses valencianas. Las falleras de la comisión también realizaron una ofrenda floral y la parroquia acogió una misa donde fueron presentados los niños bautizados durante el último año. Por la noche se celebró también una vigilia de oración. Durante el segundo día de la visita se celebró el rezo de laudés y varias eucaristías, entre ellas la misa mayor, donde la Virgen fue despedida. ¡Gracias! ¡Gracias!